Hola amigos de YouTube, en este video, no sé, no estoy hablando de mierda En este video, es que fue una falla en el cual yo se me murió un pez Ahora me encabía nueve peces, compramos cinco, ahora que entra Se me murieron dos de estos chiquititos Y el lech se murió Tiene una fronca, porque mi papá no lo quieren sacar porque dicen que está pasando algo acá Ese, ese pez, el que está ahí adentro, se estaba comiendo y se nos murió Me estoy poniendo rojo Qué mierda la vida Está por ahí, se veía antes allá adentro Se murió el pez, estaba ahí tirado Después el pez, lo llevó aquí adentro Y el pez naranja ese gordo, que no sabe ver el gordo, no, este es el gordo El grande ese, lo llevó adentro Y se lo está como orfando ahí Y se ve el reflejo que estoy jugando a la play Se ve el reflejo que estoy jugando a la play Voy a, voy a jugar un poco, eh, bueno Ay, si está muy fanico de puta Bueno, es, chicos, se te vio también por el que Muy putu putu Y, 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 bueno ¿Ves jugando que tengo una cámara no voy a agarrado que lo de fornete? Porque ahora estoy sin mano, ¿entendés? Como que no, muy, muy cómodo Bueno, este video termina por acá Chao Pipi Fuam Si, pues Gracias.